Es la primera parte desde la cancha del Estadio Caliente en Tijuana, Baja California. Las olas se juegan todo, no tienen mucho margen de error en este cierre de campeonato. Brenda Alvarado, estamos contigo nuevamente. El sector de la derecha, Melisa Herrera, aquí viene la costarricense, puede sacar el centro, ¡el disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol de las olas! Apenas a los 7 minutos llega la número 11 para empujar el esférico. Gran jugada de Fong, gran llegada de Melisa Herrera a la diagonal retrasada. Y San Juana Muñoz pone el 1 por 0 a los 8 minutos. Anotando en partidos consecutivos, una acción desde el medio campo, abren a la derecha y viene el servicio. De parte de Herrera llega de segunda línea San Juana Muñoz y así la 11 de Tijuana llega a tres goles. Decíamos, el primer tanto del torneo lo hizo San Juana. De repente no nos explicamos por qué dejó de ser titular. Regresó al 11 inicial la jornada anterior y bueno, ya ahí está respondiendo la mediocampista de Tijuana. Ya lo decían, la velocidad de Melisa Herrera podía ser ahí determinante. Y qué bien llegan, o sea, bien Mayra, Pelayo y San Juana, pero Mayra también lee que es San Juana la que tiene mejor posición. Porque atacan las olas por el sector de la derecha, al centro, al área, se pasa, segundo a palo, Pelayo, después de Espinosa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Xola! Dani Espinosa, no han pasado 10 minutos en el terreno de juego y las Xolas lo están ganando en el Mictlán, 2 por 0. Creo que no había pasado un minuto siquiera de un gol al otro. Cuando vemos ahí a Dani Espinosa parecía que no entraba el balón, ¿no? Primero llega el toque en donde no vi bien quién fue, Moni. No sé si tú lo viste, pero Gabi es la que rechaza. Otra vez es Herrera, ¿eh? A Dani se le escapa, Mayra da el centro y ahí le pega un poco hasta con la espalda, ¿verdad? O sea, le pega mal Dani y ahí en el rebote, pero como sí le va cruzando el balón porque empieza a hacer rebotes como patitos, Gabi Herrera iba para el otro lado y termina ingresando el balón. Mira, es Cox para Herrera, Herrera para Pelayo, Pelayo para Espinosa y se juntó todo el ataque tijuanense. El treyente que decíamos treyente le agregamos una más. A Cox, es correcto. ¿Y qué crees? ¿Qué? Gol 98 para Daniel Espinosa. Sus cuatro finales, el centro al área, el cabezazo que llega, el segundo. ¡Balón, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bianca Mora! ¡Gol de las olas! ¡Tres por cero! ¡Lo están ganando y bailan y bailan y bailan! El segundo gol, sabemos que de balón parado se logra hacer, justo decía Bianca, ¿no? Mientras celebraba que le había pegado, pues casi que con el hombro, ¿no? Y así fue como entra este balón. DJ, aquí viene el centro de Sanco, el cabezazo, ¡gol! 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 ¡Gol de las olas! Llegó el cuarto, llegó la cuarta anotación de este partido, todas para el equipo local de cabeza. Alvarado pone en ventaja el cuarto en el partido para las olas. Ya habíamos dicho que Tijuana tiene un grandioso juego aéreo, ahí gana por completo su marca y termina haciendo el remate de cabeza sin tanto esfuerzo, ¿eh? El toquecito necesario y adentro jugada, balón parado que termina en gol y ahí está Mónica Alvarado. Esa toma me hizo dudar, sí fue Alvarado, ¿no? Sí, ahí está, ahí está Alvarado. He marcado su tercer gol en esa campaña. El cuarto de la cuatro, ¿no? Qué mejor escenario que dentro de Sholofest, ¿no? Cox, aquí viene Cox, pisa el esférico, ¡Cox! Pocas pelas, una cobija encima, pero qué frío hace. En el rancho. Ah, miren, mete el centro, ¡ay, penal! ¡Penalty! ¡Penalty para las guerreras! Se levantó la mano, Fong. No, sí, muy claro, ¿no? Cómo ella había separado los brazos y justamente le pegaban. Pues en el, digamos que en el codo, sí. En este partido aquí viene Alexia Villanueva, ¡gol! ¡Gol! Gol de las guerreras se ponen en el marcador, 4 por 1 con una pena máxima, cobrada de gran forma por Alexia Villanueva, la capitana lagunera. 4 por 1, están ganando las cholas. Muy bien, Alexia Villanueva que engaña completamente a Itzayana y que al final pues acaba metiendo su primer gol del torneo. Tenía mucho tiempo sin meter gol. Casi un año, desde el 8 de mayo del año pasado con Santos. Ahí está. En Tigres no marcó. En Tigres no marcó, tuvo pocos minutos. Porque viene el centro al área, el cabezazo, el disparo, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Dani García! 4 por 2. Y de repente en 4 menos te hacen 2 goles. O sea, estos tipos de errores no los puede cometer si es que desea meterse a la liguilla, ¿no? Para el poco margen de error que le queda. Y ahí está el cabezazo de Dani. Quieres a mal atajado, ¿no? Por parte de Itzayana. Se enoja también la arquera por el tema de las marcas. Ahí está tratando como de boilear en lugar de salir a puños. Ajá, a puños o a tomarlo y, bueno, no, si lo hubiera tomado creo que hubiera entrado con él. Sí, sí, era puños. O a una mano, vas a mano cambiada y tratas de sacarla. Totalmente. Brenda Alvarado. Sí, te dejó. Porque viene Herrera, Herrera que le adelanta a la pelota para Pelayo. ¡Gol! ¡Gol de las chulas! Gol de Pelayo. Gran pase de Herrera. Le estaría dando la jugadora más valiosa del partido a Melisa Herrera. Sin duda. ¡Qué juego de la tica! Ahí también el pase de Dani Espinosa es maravilloso para Herrera. Y aquí, por supuesto, no hay fuera de lugar la diagonal. La pase, pues sí, un poco retrasado para Pelayo que venía entrando y fue literal un pasecito a la red. Sí, sí, sí. La toma es espectacular. ¿Cómo recuperan el balón desde el medio campo? ¿Cómo cortan el avance que estaba intentando hacer Santos? Ahí está la ejecución al final de Pelayo. Y qué buena lectura de Melisa, ¿no? Al final, para hacer esa diagonal justo que le pone al pie a Mayra Pelayo, que en este caso ya está metiendo su tercer gol, su malla 16, 11 con las cholas. Y me parece que esto era lo que esperábamos ver de Tijuana, ¿no? Al final, tener este tipo de juegos. La firma, ojo con Cox, se puede venir el sexto. Aquí viene Cox, pica el esférico, el palo al travesaño. Se acaba de perder su anotación la panameña. Y aquí termina entonces el partido. Señoras y señores, ganaron las cholas.